Es hermosa, casa es muy linda, desde el punto de vista arquitectónico es hermosa, pero quiero recordarte algo que no hemos dicho aquí o tal vez de pronto en las palabras de otras personas se han dejado traducir, es que el concepto de hogar es un concepto absoluto, un concepto muy distinto y que involucra necesariamente afecto, solidaridad y respeto. Esto es algo que yo quiero decirte, porque te aprecio mucho, te quieres mucho, es una persona excepcional, pero quiero que siempre recuerdes lo que te estoy diciendo, paredes no son solamente hogares. Un besito. Gracias.